Los caracoles han invadido la tierra, han robado toda la energía y nos han dejado en la oscuridad. Pero no hay peligro, solo es el argumento ganador del primer concurso para diseñadores de videojuegos amateur en España. La base del concurso era básicamente poner un personaje que ha aparecido bastante en los juegos clásicos, que es un caracol, como enemigo. Y entonces eso facilitaba mucho el que pudiéramos hacer un juego que nosotros hubiésemos pensado de antemano y poder hacerlo más o menos en esa característica. Plataformas, aventuras gráficas, arcade, se han presentado juegos de todo tipo y para cualquier soporte. La imaginación llega allí donde no hay suficiente tiempo y recursos. Básicamente trabajando a través de internet, él hacía unas cosas, las subía a un servidor que tenemos propio, y yo hacía los gráficos por otro lado, lo íbamos probando, le íbamos a decir que esto está mal, esto otro está mejor. Sin embargo, estos jóvenes diseñadores no lo tienen fácil para trabajar en la industria del videojuego, simplemente porque en España no hay. Y no será por falta de demanda, somos uno de los primeros consumidores de videojuegos del mundo. Hay solamente dos empresas que están haciendo videojuegos para las grandes plataformas, es un poco triste. Y así te enteras de que tienes amigos que están trabajando para empresas de fuera, que hacen sus videojuegos y que se consumen en España. Por si un día se anima la industria, aquí tiene su cantera.